Dame favor y meneate chica, tienes tremendo culo Dije que es lo que tu quieres, que lo mueva pero loco no te quejes Lo que buscas no quiero ser de las mujeres, es tu dinero pa llenando de placeres Papi no te pegue, dame lo que quiero, muévete pa que lo escucho el mundo entero Eh papu deja ese ruido que viene la doña Gato Mentira colgala, haciendo Willy llegala La patente raspala, pasarle por al lado que queden de la cara Vos no tenés la culpa si ella se regala Pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta O chão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão É cuatro paredes, eu vou acabar contigo Toma, toma, toma ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl De mí que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 degollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque el pie si no Miri con la casa, miri con la casa Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa Confiesa en la gente, siempre critica Ey, la gente siempre critica Salen no le importa que la sigan Claro, es de privada y aún así todos le tiran Lo que la critican es que te me dio mi ardilla Si quieras el pegue que se carga la morrilla Ey, pero no Amigo, arranca la moto que hay en la gorra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A doscientos las mechas Me tienen que gatillar Si corono la vuelta en breve Hacer a reje, let's go Hacer a reje, ha, deje Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wiggiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, I got shooting stars on my teeth This is number one champion sound Yeah, Estelle, we bout to get down Who the hottest in the world right now Just touch down in London town Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos el acerreje, let's go Acerreje, ha, deje Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wiggiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, I got Amigo, arranca la moto que viene la gorra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar Doscientos las mechas me tienen que gatillar Si corono la vuelta en breve vamos a celebrar Siéntate en el medio el que la... Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que erra menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a regular Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wiggiri-di Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wiggiri-di Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, I got shooting stars on my teeth NiCo manas NiCo NiCo Gracias.